6.53 minutos de la mañana. Interesantísima la entrevista anterior como la que viene, estoy seguro me atrevo a adelantarlo porque José Adelino Pinto Piño, mi próximo invitado, es líder de la consultora en Talento Humano de Mercer y está constantemente actualizado en temas de gran interés para esa Venezuela productiva, que incluye al empresariado, que incluye a los trabajadores, la estrategia para salir adelante. Bienvenido como siempre José Adelino. Muchas gracias Eduardo por la invitación a tu programa, saludos a tu audiencia. Mira, vienes a desglosar un tema técnico que es muy sensible a la condición del trabajador venezolano. 48% de las empresas del sector privado otorgan el ticket de alimentación de mil bolívares según la Gaceta Oficial, está el otro rubro que es el ticket indexado. Pero, primero, ¿qué revela esta cifra? A ver, cuando se da el decreto el año pasado que el Ejecutivo otorga el aumento a 40 dólares el ticket de alimentación, que equivalía en ese momento a mil bolívares, sale la Gaceta mencionando específicamente los mil bolívares. Las empresas deciden acatar en lo que decía la Gaceta y empiezan a cancelar a cada uno de sus trabajadores los mil bolívares. En ese momento, obviamente, la devaluación no ha sido tan significativa y esos 40 dólares se transformaron en 33, 34 dólares aproximadamente. Entonces, claro, las empresas seguían pagando los mil bolívares. Ahí vienen los reclamos ante el Ministerio del Trabajo porque en la declaración que dio las autoridades decían que era indexado, pero no estaba ningún documento oficial. El ministro del Trabajo, Francisco Torrialba, en diferentes declaraciones había dicho que era indexado y había organismos sindicales, incluso patronales, que habían pedido una aclaratoria de la normativa y se emitieron dictámenes donde decía que era indexado y que debías indexar ese tema. En la declaración que se dio hace unas semanas atrás por parte del Ejecutivo, vuelve a aclarar que es indexado, que son 40 dólares, y bueno, y el ministro aclaró, mira, ya está claro, fue dicho, son 40 dólares que se deben pagar. Que solamente en este momento el 19%, para el momento que hicimos la medición, estaba indexando. Quiere decir que este 48 que está pagando mil bolívares debe tomar una posición de acatar la indexación, es decir, pagar los 40 dólares o seguir manteniéndolo hasta que salga la gaceta publicada. Ahí es la decisión que cada compañía con su abogado laboral tendrá que tomar en ese momento. Sin embargo, hay otro grupo, porque eso no te da 100% cuando ves ese punto, hay otro grupo de organizaciones que tomaron una medida un poco mejor de caras al trabajador, en este caso, pagar por encima de ese valor, dar un monto mayor, que en promedio lo que tenemos en nuestra estadística es de 100 dólares aproximadamente. Mucho mayor que los 40 dólares decretados por el Ejecutivo, eso es mucho más beneficioso para el trabajador, entendiendo que este es un concepto que no entra al cálculo del pasivo laboral del trabajador. Fíjate, José Alino, todo esto, perdón, yo le pido a la gente que nos sigue, que tengan, oye, compasión y paciencia conmigo, porque es que estoy complicado de la toja. Mira que está mucha gente con ese tema. Sí, me lo dicen todos los invitados. Mira, José Alino, en definitiva lo que tú estás describiendo forma parte de ese universo donde se mueven las empresas, los patronos, los trabajadores, oye, en medio de tantas limitaciones, tratando de compensar, de humanizar, de justificar, oye, el trabajo, ¿no? Sí, porque, a ver, típicamente uno dice, bueno, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la prestación de un servicio y yo por esa prestación de servicio recibo una remuneración. Eso es lo básico. Pero en un país como nosotros, que venimos de un proceso de crisis con altas inflaciones, una dolarización, altas devaluaciones, entonces tú decías, pero ¿qué es el salario? ¿Qué es lo que pago? Eso ha llevado a todas las organizaciones, el mismo Estado también lo ha hecho, de otorgar bonificaciones como un complemento a mejorar tu ingreso. Porque estamos completamente claros que la gente necesita un ingreso que le permita cubrir las necesidades básicas en un país que está sumamente costoso en muchos de los rubros. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué hago? De hecho hemos observado, y se lo hemos dicho a muchos de nuestros clientes en la firma, en Mercer, que tu gente está realmente trabajando solo contigo o tiene un segundo o un tercer ingreso. Y ellos manifiestan de que sí, que mucha gente se está rebuscando, matando el tigre con otro tipo de ingresos para mejorar su condición, porque lo cierto es que el salario es finito, los ingresos de las compañías son finitos, no es que son eternos y van hacia el infinito y más allá, porque es mentira. Entonces la gente dice, no me alcanza y tengo que empezar a buscar otro tipo de alternativa. La gente dice, bueno, pero ¿por qué sigues en ese trabajo? ¿Por qué no renuncias y buscas uno que te pague más? Bueno, a veces ofreces algunas condiciones, Eduardo, que no las consigues en otro lado. Una póliza de seguros, por ejemplo, entendiendo que la salud está sumamente costosa y si yo no tengo una póliza de seguros ante una enfermedad, ¿cómo cubro ese gasto en este momento? Son muy pocos las personas que en este momento en el país cuentan con una póliza de salud, entendiendo que todo el sector asegurador ha ofrecido muchas alternativas para adquirir pólizas mucho más económicas de un tradicional póliza individual que conocemos. Eso lo hemos ido observando. Las compañías se han preocupado en volver a dar el beneficio, en mejorarlo, en darle condiciones para que el trabajador no pierda su salud, producto de que vinimos de la época del COVID, que bueno, que ahora estamos otra vez en esta duda, si vuelve el COVID, no vuelve el COVID, que bueno, tú mismo estás enfermo y toda la gente está, no, seguro es COVID lo que tiene, pero hay tantos cuadros respiratorios en este momento circulando en el país que bueno, uno no sabe. Sí. José Delino, la gran pregunta, sobre todo cuando estamos comenzando un nuevo año, ¿cómo aprecias el panorama? ¿Qué puedes compartir con ese venezolano, ese extranjero que vive aquí, tan venezolano como nosotros, que insiste con tanta valentía? Porque tú estás en ese mundo. Mira, te lo voy a decir, yo soy una persona sumamente activista, una persona creyente, creo en Dios y en todas las bendiciones que todos los días nos da. Amén. Parto de que esto es un buen año, más allá de todo lo que los economistas nos dicen del crecimiento del 9 al 10% aproximadamente del Producto Interno Bruto, lo que nosotros observamos en todas las estadísticas que levantamos en Mercer, hay varias cosas. Lo primero es, tenemos muchos clientes en este momento, Eduardo, que no tienen operaciones en Venezuela y están interesados en conocer la situación de Venezuela. Y cuando tú les preguntas por qué, porque están evaluando si pueden invertir en Venezuela. Entonces nos han pedido, nos han pedido estudios, eso nos alegra muchísimo, porque dice, coño, hay algo, está siendo atractivo desde Venezuela para todo ese grupo de empresarios. Si lo veo desde el punto de vista del talento, este es un año donde, más allá de ser el ajuste de salario que típicamente se hace, que te voy a decir ahorita qué es lo que se prevé en ese rubro, hay todo un tema de mejorar la experiencia del trabajador, que quiero decirte con eso. Es ir más allá del salario, es darte algo más que no sea solo darte un aumento de sueldo. Es que el trabajador vive una experiencia dentro de la organización que realmente lo conecte, que realmente se adecua al propósito de vida que él tiene como trabajador y como persona en esta sociedad, y hacia allá están apuntando las organizaciones en este momento en mejorar esas condiciones. Qué bonito lo que has dicho y qué interesante. Ir más allá del salario. Sí. Ese es el nombre, es un bonito nombre para una conferencia, ¿viste? Cómo no, más allá del salario es así. ¿Verdad? Tengo ahí preparado unas por ahí que voy a dar en estas próximas semanas en algunas cámaras que me han invitado. Muy bueno, muy interesante. Lo que sí te voy a dar son los dos datos de incremento, que obviamente a la gente le encanta escuchar los temas. Para la parte de Bolívares, lo que tenemos en base de datos de Mercer, es un 165% aproximadamente de ajuste, distribuido en tres o cuatro momentos en el año, o en trimestres o en cuatrimestres, y en la porción que se entrega en dólares para las personas que reciben modificaciones de moneda extranjera, estamos viendo un número de 13%, pero con tendencia a la baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va desacelerando el ajuste, producto de que también la economía, los Bolívares empiezan a circular con mayor fuerza, entonces empiezan a escasear dólares, entonces yo tengo que como volver a pasar dólares a Bolívares en algunas de las posiciones. Bueno, José Adelino, gracias por esta visita, hasta pronto y estamos muy agradecidos porque son datos muy interesantes para intentar ver el futuro del país en el corto y mediano plazo. Un abrazo. No, gracias a ti por la invitación, Eduardo, muchos saludos. José Adelino Pinto, Piño, Piño, Pinto, 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 Piño, Gómez, realmente es Gómez. Aquí me pusieron, José Adelino Pinto, Piño, me hubieras corregido al principio, y además muy portugués, NH, yo diría. Bueno, si es muy portugués, Piño, pero no. Bueno, Pinto, Gómez, Pinto, Gómez, con ese, ese Gómez, con ese portugués, clonemos a los portugueses, como tanto digo, volveremos. Música